Marta Antonio Solís Vete con ella, jueves, y no me digas nada Te ahorras las palabras, ya lo dice tu mirada Qué tristeza me da, pues yo nunca tuve darte Esa felicidad que encontraste en otra parte Te amo tanto que me entrego Mi vida, por tu vida Si contigo no eres feliz No detengo tu partida Solo espero que me des tu amor Sin crecer más mi egoísta No quisiera un día desde tu fin Vamos ya, borra lo mismo, pues Vete con ella, jueves, y no me digas nada Este es el encuentro más cercano con Nuestro alma es que me hace Despierto y te recuerdo al amanecer Me inspiro otro día por vivir sin ti El espejo no miento Me veo tan diferente Me hace falta a tu La gente pasa y pasa y siempre está igual El ritmo de la vida El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Así que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil de vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras sido sería tan feliz No hay nada más difícil de vivir sin ti No hay nada más difícil de vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti No hay nada más difícil de vivir sin ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras sido ¿Por qué se fue? No sé por qué se fue No hay nada más difícil de vivir sin ti No hay nada más difícil de vivir sin ti No hay nada más difícil de vivir sin ti No hay nada más difícil de vivir sin ti No hay nada más difícil de vivir sin ti No hay nada más difícil de vivir sin ti No hay nada más difícil de vivir sin ti No hay nada más difícil de vivir sin ti No hay nada más difícil de vivir sin ti No hay nada más difícil de vivir sin ti No hay nada más difícil de vivir sin ti No hay nada más difícil de vivir sin ti Todavía no lo he podido olvidar Es útil, no lo puedo contar Fui muy mala al alegrar el olor de mí Me estoy embañada, preguntaba por qué fue así Hoy comprendo, te lo perdí Y es que no puedo olvidarlo Cuando lo quiero, sufro y me vuelvo por el dolor Una vez más Y es que no puedo olvidarlo Hoy nadie me trabiendo Me dice que eres tan bella Y no puedo olvidarlo No puedo olvidarlo No puedo olvidarlo No puedo olvidarlo No puedo olvidarlo